¿Qué es la propuesta de la justicia y la justicia de la justicia de la justicia? ¿Qué es la propuesta de la justicia y la justicia de la justicia de la justicia? ¿Qué es la propuesta de la justicia y la justicia de la justicia de la justicia? ¿Qué es la propuesta de la justicia y la justicia de la justicia de la justicia? ¿Qué es la propuesta de la justicia y la justicia de la justicia y la justicia de la justicia? ¿Qué es la justicia y la justicia de la justicia y la justicia de la justicia? ¿Qué es la justicia y la justicia? ¿Qué es la justicia y la justicia y la justicia de la justicia? ¿Qué es la justicia y la justicia y la justicia? ¿Qué es la justicia y la justicia y la justicia? ¿Qué es la justicia? ¿Qué es la justicia y la justicia y la justicia? ¿Qué es la justicia y la justicia? Yo más bien estaría abierto al diálogo personal. ¿Qué es la justicia y la justicia y la justicia? ¿Qué es la justicia y la justicia y la justicia? Yo creo que esto es algo que parte de una posición personal que todavía estaría sujeta a prisión por parte de las instancias internas y jurisdiccionales. Creo que el PRI está anulado en términos de campaña política. El PRI quiere ganar haciendo trampa, el PRI quiere ganar comprando votos. Es lo único que les importa. Al PRI no le importa la propuesta, el proyecto, más bien les vale. En el caso concreto del Frente, yo percibo un trabajo político muy desarticulado. Presa el Frente de las mafias internas, que no están interesadas en construir candidaturas competitivas. Sí, sí, definitivamente. Yo más que decir perdí una elección, diría me robaron una elección o le robaron a la Sociedad Torrujo una elección. Pues nos llevamos sorpresas muy desagradables porque finalmente lo que operó en esa elección fue al final de cuentas una elección de Estado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!